Cerro Chachaco, qué triste estás Miñao pago así, pronto me voy A la vacita que te verás Cuando yo me baño De Milito y Aguió En los umbrales de tu casita Trabé tu nombre con mi apellido Solo pensando que me querías Y que tú nunca me olvidarías Avión que pasa, pasa volando A ver que vuela, va divizando Así lo mismo mi paisanita Pasa su vida triste y llorando Pasa su vida triste y llorando En las alturas de mi guagaya Gravé tu nombre sobre la arena Vino la noche, fui a hielada Ay, de tu nombre no quedó nada Ay, de tu nombre no quedó nada Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Ahora me enseñas a olvidar Eso no quiero aprender Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Ahora me enseñas a olvidar Eso no quiero aprender Tú fuiste mi primer amor